Beto Pereira. Beto, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Sí, así es como decís vos. Bueno, un siniestro, un accidente, ¿no? Que ocurrió esta tarde, hace un ratito, nada más, minutos después de las 6 de la tarde. Bueno, lamentablemente una mujer de 48 años, en barrio Villa Independencia, estaba trabajando allí en un complejo de cabaña, Sofi, y sufrió una caída de un primer piso. Según nos informaron desde la Unidad Regional Departamental Punilla, que por supuesto estuvo actuando en el lugar, bueno, esta mujer fue ella misma quien manifestó, ¿no?, a los efectivos policiales, que estaba trabajando en una de las cabañas, y no sabe bien qué pasó, pero aparentemente se tropezó desde el primer piso, y cayó hasta la planta baja de espaldas, Sofi. Bueno, allí por supuesto... ¿Cómo está? Claro. Bueno, se hizo presente, por supuesto, el personal del servicio de emergencias, que atendieron a la mujer allí en el lugar, la estabilizaron, y por supuesto le dieron el primer diagnóstico, que es traumatismo de sacro. Obviamente fue afectada la parte de su espalda, la parte de su cabeza también, así que bueno, fue también estabilizada en el lugar, como te decía recién, y trasladada al Hospital Municipal, un mercindo sallegado para una mejor atención, por cierto, ¿no? Esto, insisto, fue sobre calle Los Samarantos, de barrio Villa Independencia. Claro, sí, sí, allí en la zona sur de nuestra ciudad, la verdad que un milagro, que ya ella estaba consciente, ¿no? Porque ella misma le explica, vos me decías, a los efectivos policiales, a quienes van a asistir, a lo que le había pasado. Claro, claro, totalmente. Estamos hablando, obviamente, de que luego, y seguramente por estas horas, el personal de salud del Hospital Municipal, está realizando la operación correspondiente, los estudios correspondientes, para determinar, a ver si hay algún otro tipo de daño, ¿no? Pero, en principio, la mujer sí salió consciente del lugar, y fue rápida también la acción de los servicios de emergencia, ¿no? Bien, se encuentra fuera de peligro, entonces, podríamos decir, por lo menos en ese momento, está fuera de peligro. Hasta el momento, sí, Sofía. Bien, gracias, Beto, como siempre, muy amable. A vos. Bueno, ahí teníamos esta última información que habíamos recibido, para actualizarlos, de lo que está pasando, específicamente, en nuestra ciudad. Vamos en busca, una nueva pausa, y luego seguimos con más.